Nunca quiso ser Dios Limito de flores en el desierto Ayer prendieron velas que enredaron en la arpillera de su vestido Le decían Guadalupe, Candelaria, Lourdes Les dijo que no era la aparición Que apenas era un reflejo de nuestra propia mirada No era un reflejo de nuestra propia mirada